Amorosa Cuba De este dulce afán que en mis labios duerme Estas manos mías guardan tibiezas de caricia Y en mi corazón late una canción para cuando vuelvas Amorosa Cuba Llegaré Amorosa Cuba Y será cual flor que nació al calor De este afán de verte Amorosa Cuba Te soñé Amorosamente te esperé Amorosa Cuba Lejos de ti No viviré Estas manos mías guardan tibiezas de caricia Y en mi corazón late una canción para cuando vuelvas Amorosa Cuba Amorosa Cuba Llegaré Amorosa Cuba Y será cual flor que nació al calor De este afán de verte Amorosa Cuba Amorosa Cuba Te soñé Amorosamente te esperé Amorosa Cuba Lejos de ti No viviré Amorosa Cuba 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 Amorosa Cuba